Nos den la exclusiva que me ha comentado antes. Bueno, pues vamos a ver. Esta niña, lo primero que tienen que tener en cuenta, tenga el Asperger o no, olvídese, no va a cambiar de opinión, y por una razón muy sencilla, porque se está forrando literalmente. Ella y su familia, su papá, su mamá y sus sobrinitos. Se están forrando literalmente. Dentro de las gigantescas subvenciones que mantienen legiones de individuos, sobre todo en la ONU, que se llaman a sí mismos expertos en el tema. Pues claro, que ayer salgan una serie de noticias diciendo los expertos climáticos, ¿qué expertos climáticos? A ver, ¿por qué no los ponen con nombres y apellidos y dicen de dónde son? Porque hay otros expertos climáticos que dicen lo contrario. Dicen, si sube un grado y medio la temperatura, entonces el mar va a subir un metro, dos metros. Pero bueno, pero, por Dios, que esto ya lo decían hace diez años y no ha subido nada. Que la Antártida, que tiene el 90% del hielo de la Tierra, cada vez hay más hielo, se está enfriando. Que Groenlandia, que tiene cuatro puertos, cuatro puertos que supuestamente se está derritiendo, estos cuatro puertos tienen estaciones meteorológicas. El año más frío, el año más caliente en Groenlandia, fue 1932. Y el año más frío, 1997. No tienen ni idea. Lo del paso del noroeste ya se lo conté. Es decir, el problema no es esta chica, porque esta chica no tiene ni conocimientos, ni nada que se le parezca para poder afirmar o negar. Los puede tener la NASA, los puede tener el Instituto Goddard, los pueden tener otros. Respóndeme en una frase, ¿cuál es el problema? ¿El problema? Sí, en una frase. ¿Quién es el que está detrás de esta chica? Bueno, detrás del cambio climático está, que hay mucho dinero, pero han estado Al Gore, que se ha forralado con el tema, y Soros con la globalización. Y Obama, por ejemplo. ¿Tiene usted 30 segundos para contarme lo que ha pasado con esa línea iraní que les han prohibido los vuelos? Vamos a ver, hay una línea iraní, le he dicho antes el nombre, y ahora, bueno, es la única línea privada iraní, que tiene una conexión con Barcelona, hace vuelos regulares a Barcelona, se llama Menahab Air, o algo así, no es exactamente eso, pero vamos, muy rápido que se nos acaba el tiempo. Bien, el gobierno norteamericano la ha acusado de estar transportando armas para grupos terroristas, y le han prohibido los derechos de vuelo en Francia, en Alemania, y en Italia. Si ahora me están hablando ustedes de que, bueno, mejor dicho, se ha estado hablando aquí por parte de gente conocedora del asunto, como Perdiguero, etcétera, de que hay una amenaza terrorista en España, pues hombre, ¿qué hace esa línea iraní con derechos de vuelo? Que por otro lado no los concede la Generalitat, los concede el gobierno de España. Hay que...